Es importante trabajar por Puebla, sin distinción de colores partidistas. Lo que interesa a las poblanas y a los poblanos es que trabajemos en conjunto para resolver los problemas que ellos enfrentan día a día en Puebla Capital. Y, por supuesto, compartí algunas de las preocupaciones que yo he encontrado también en el municipio de Puebla. Y la verdad es que he tenido una grata respuesta del gobernador en esta coincidencia, en donde ambos, vaya la redundancia, coincidimos en que hay que hacer equipo, que hay que hacer equipo para trabajar por Puebla, por las y los poblanos. Y yo me siento agradecido y contento de que ambos tenemos esta disposición. Por supuesto.